Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Mesías Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Mesías Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Mesías Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Mesías Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Mesías Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Mesías, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Mesías, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Mesías, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Mesías, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Decías Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Mesías tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Mesías tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Mesías tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Mesías tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Mesías tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Revélate Revélate Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Mesías tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Mesías tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Mesías tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Revélate 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 Tu eres el Cristo, el Hijo de Dios Mesías tú eres el Hijo de Dios Mesías tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Mesías tú eres el Hijo de Dios Mesías tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Mesías tú eres 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 el Hijo de Dios El Hijo de Dios, Mesías, Tú eres el Cristo. El Hijo de Dios, Tú viniste a destruir las obras del enemigo. Tú viniste a destruir las obras del enemigo. La muerte lo pudo contigo, la muerte lo pudo contigo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Mesías, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La muerte lo pudo contigo, la muerte lo pudo contigo, la muerte lo pudo contigo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, revelado aquí. Revelado aquí. Revelado aquí. Revelado aquí. Revelado en mis hijos. Revelado en mi esposo. Revelado en mí. Revelado, revelado en la nación. Revelado, 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 revelado. Revelado, revelado en mi esposo. Revelado aquí. Revelado aquí. Revelado aquí. Revelados aquí. más y más tú eres el Cristo el Hijo de Dios el Dios viviente el que hizo de nosotros un tabernáculo un templo el que puso dentro nuestros ríos de aguas vivas vida, vida, vida fluye en tus hijos te amamos el Hijo de Dios el Hijo de Dios no lo puede revelar carne ni sangre sino el Padre el Padre que está en los cielos tú eres el Cristo el Hijo de Dios Mesías tú eres el Cristo el Hijo de Dios Mesías tú eres el Cristo el Hijo de Dios tú eres tú eres el Hijo el Hijo de Dios tú eres el Hijo de Dios el Hijo tú eres el Hijo el Hijo el Hijo el Hijo el Hijo tú eres el Hijo el Hijo la gloria del Hijo tú eres tú eres el Hijo la gloria del Hijo tú eres el Hijo la gloria del Hijo se sumaron ángel tú eres el Hijo tú eres el Hijo la gloria del Hijo la gloria del Hijo tu eres el Hijo tú eres el Hijo la gloria del Hijo Padre tú eres el Hijo la gloria del Hijo Tú eres el Cristo Tú eres el Cristo La gloria del Padre Tú eres el Cristo La gloria del Padre Recibe la gloria Recibe la gloria Recibe la gloria Tú eres el Cristo La gloria del Padre Recibe la gloria Tu eres el Cristo La gloria del Padre Recibe la gloria La gloria del Padre Recibe la gloria La gloria del Padre Recibe la gloria Recibe la gloria La gloria del Padre Recibe la gloria Recibe la gloria La gloria del Padre Recibe la gloria Recibe la gloria Recibe la gloria La gloria La gloria del Padre Recibe la gloria 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 Cabalga conmigo 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 Gracias por ver el video